Y los familiares de Floriani Lajara, la joven asesinada junto a su pareja Walter Peña Almanzar en el año 2018, continúan exigiendo justicia. Los parientes de la joven Lajara no pudieron contener el dolor mientras celebraban una misa de cabo de año en su casa paterna. Los dolientes de Floriani piden que caiga todo el peso de la ley contra las personas que participaron en este horrendo hecho que ha causado un dolor inmenso en los corazones de cada miembro de esa familia. No vamos a descansar en los tribunales donde haya que ir a taquetos asesinos que nos arrebataron esta pareja. Miren el cielo como está de triste, así hemos pasado el año entero nosotros y exigimos que se haga justicia. Le pido a Dios que así nos la dé, porque la justicia de Dios también es muy grande y poderosa, es la más grande que hay. Y esperamos que la justicia nos haga fácil cumplir la justicia de nuestra hija. Por este hecho ocurrido en la madrugada del 23 de diciembre del pasado año 2018 en el municipio de Arenoso, se encuentran cumpliendo prisión preventiva Edwin Romero Morales, alias Caca, Alejandro Manuel Mercedes, alias Careta, Joseph Otoniel Manzueta, Germán Manzueta La Antigua, alias Delby, Abel Manzueta Yaport, Edno Miguel Manzueta, y Ariel Manzueta La Antigua, además de la joven Luz Ruseiki Hernández.